En este 2023 los estudiantes de último nivel de escuelas y colegios realizaron una prueba nacional estandarizada. En el caso de la Regional de Educación de Pérez Celedón, en primaria fueron 2.532 estudiantes de 217 centros educativos que la aplicaron. En este caso se tuvo una promoción del 98%. En primaria nos fue bastante bien, podría decirle que tal vez un 99, 98, 99% ya de nuestros estudiantes cumplieron con ese proceso y las pruebas la lograron pasar los niños de las escuelas. Nos quedan nuevos retos, como dice el informe del estado de la educación, la parte de lectura, los niños, bueno, se ha trabajado fuertemente también con primer ciclo para valorar las estrategias de cuántos chicos están leyendo, cuántos no y qué se puede mejorar en esa parte. Y los chicos de sexto pues ya están concluyendo con ese proceso y podríamos decir que ya está pasando tal vez un 98, 99%. Ese porcentaje son tal vez algunos niños que no pudieron llegar a hacer exámenes, que tuvieron alguna dificultad y no han concluido ese proceso. En el caso secundario en colegios académicos fueron 2,197 alumnos de 31 instituciones que la hicieron. En este caso la promoción fue de alrededor de un 90%. Sí, andamos aproximadamente con un 90% de estudiantes aprobados. Tenemos algunos estudiantes que no pudieron hacer las pruebas, están en el proceso de reprogramación. Hay otros estudiantes que sí no les dio la nota y que van a tener que repetir nuevamente estas pruebas. ¿Cuál es la situación? Las pruebas tanto estandarizadas como la prueba de lingüística, de idiomas, son requisitos para poder graduarse. Si un estudiante no hace esa prueba, no se va a poder graduar. En algún momento algunos estudiantes interpretaron que al haber ya tenido la nota, obtenido la nota en el centro educativo, no necesitaba la prueba. Y eso confundió todavía a algunos estudiantes de la población, muy mínima, pero vamos a tener que nuevamente hacer una reprogramación, si se requiere, para que el estudiante pueda aprobarla, pero sí estamos en aproximadamente un 90% de aprobación a nivel de secundaria académica. Si hablamos de los colegios técnicos profesionales, fueron alrededor de 600 estudiantes de 5 centros educativos con esta modalidad que la aplicaron y se tuvo una promoción de un 98%. La prueba nacional estandarizada se divide en casos secundarios, en 5 pruebas, componentes, pero es una sola. Si el estudiante pasa toda la prueba, excelente, si no la pasa, repite todos los 5 componentes. Entonces es parte innovadora, porque como lo dije, en primaria, igualmente en secundaria, viene realmente a reforzar el conocimiento que adquirió el estudiante durante un proceso, en este caso décimo y undécimo año, y es lo que se está apuntando, ¿verdad?, para saber qué logró, qué tipo de análisis tiene el estudiante, cómo puede resolver situaciones de la vida y cómo puede resolver situaciones que se plantean en el momento. Es parte de lo que la prueba nacional estandarizada ha dado y nos está enseñando, ¿verdad?, que no es solo memorístico, sino realmente lo que aprendí, que lo he aprendido de buena manera. Este año se aplica por primera vez este tipo de pruebas. Es una prueba donde todos teníamos que aprender, ¿verdad?, no solo los niños, sino también los docentes, la parte administrativa, es nueva, ¿verdad?, porque muchos fueron digitales, otros fueron en físico y eso nos permitió también tener nuevos retos para ver qué es lo que queríamos. No teníamos, como tal, contenidos que se iban a valorar, sino el conocimiento que han adquirido los niños y niñas en un proceso, en un periodo. Ha querido, ¿verdad?, que se pruebe realmente ese conocimiento en un largo plazo y que los resultados se vean ya aplicados en una prueba estandarizada, que no es más que probar ese conocimiento que han adquirido los niños. Estos resultados son analizados en la Dirección Regional de Educación.